Mi nombre es José Isidro Valladares, soy de Santa Rosa de Lima y soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas, modalidad virtual de la UGB. Y esto me permite tener más tiempo para mi familia, para la iglesia, para mis amigos y poder al mismo tiempo estudiar una carrera académica que me permita lograr mis objetivos en la vida.